Ya no tengo palas En todo el ganar El tiempo se da tiempo Solo queda la noche en mi interior Es el reino de amor Hoy se acaba que rompe el corazón De saber ha sido el peor de mi amor Y se acaba muy dentro de ese silencio En todo el mundo como el recuerdo De la boca yo me hice silencio Que llena cada estación mi cuerpo Como que no se volví a silencio Que llena cada estación mi cuerpo Con este silencio Que llena cada estación mi cuerpo Que llena cada estación mi cuerpo Que llena cada estación mi cuerpo Oh, 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 oh Llamar este silencio De ella salir a que banda de mi pelo Esa espina clavada sin razón Que vive todo el dolor de este silencio El pecho y el muro como en el cuerpo De la voz que tú me dices, silencio Que llena cada espacio mi cuerpo Llamar este dolor, silencio La única clave sin el cuerpo Como en este silencio de amor Silencio, que llena cada espacio mi cuerpo Silencio, que llena cada espacio mi cuerpo Silencio, tan grande, tan vacío y tan huevo Como en este silencio ¡Estudios, caixote! Compre, caráquet! En este silencio! ¡Gracias!